La ceremonia monarca es el acto más puro de amor consagrado a la madre naturaleza, donde el deseo de Papalot se convierte en realidad y bendiciones de las almas que reflejan el misterio de su viaje. Le pedimos también un deseo a la mariposa, el deseo de que nuestro matrimonio vaya por un buen camino. Vivir esta experiencia en medio de la naturaleza, compartirlo dentro de tantas mariposas, compartirlo aquí adentrándonos a la naturaleza, la verdad, es una experiencia muy muy agradable y más que nada compartirlo junto a mi esposa lo hace aún más especial, la que va a estar conmigo el resto de la vida. Es una experiencia totalmente agradable, conectar con tanta mariposa que estuvimos dentro de ellas, conectar con la naturaleza, compartirlo al lado de la persona que uno ama, que uno quiere, la verdad es lo mejor. Mientras tanto, le tienen que susurrar que es su deseo de unir las vidas en amor, salud, abundancia y prosperidad. Papalot permanece quieta, escuchando sus deseos. Luego agitará sus alas, alejándose de ella. Ella llegará hasta la diosa de la alegría y las flores, Xochiquetzal, quien escuchará atenta a Papaload, para unir por siempre sus almas. Así será la única forma en la que la naturaleza se convierta en testiga del amor de los dos, listos para vivir por siempre juntos en armonía, conectando los cuatro elementos, el agua, el fuego, la tierra y el viento, para lo cual presentamos a los cuatro puntos cardinales, para que sean ellos los que reconozcan los caminos del amor, pidiendo permiso a nuestra madre naturaleza, a los guardianes de este lugar, seres de luz que se encuentran. Vamos a llevar a cabo la unión de estas personas, para que siempre tengan amor en su corazón, buena comunicación, fe, esperanza, refrendando el respeto y los buenos valores, y que sean el uno para el otro. Lo más importante de la boda monarca es la fe, la ilusión y su capacidad de asombro ante los maravillosos regalos de la creación, en los cuales funden su amor infinito. Ahora mírense a los ojos, que son el espejo del alma, la esencia de su amor que está en lo profundo de sus miradas. Ahí donde dos almas se encuentran y se funden los corazones. En nombre del amor, de Papalot la mariposa monarca, los declaro unidos en amor y confianza por siempre. Ahora es el comienzo de una gran aventura, que será iluminada y guiada por Papalot, la mariposa monarca, en el vuelo que emprendieron y que tiene un viaje interminable, que su magia y sus colores adornen cada día de su existir. Unidos por siempre, Jessica y Giovanni. ¡Suscríbete al canal!